Antes de empezar el vídeo quería comentaros tres cosillas rápidamente, ¿vale? La primera de ellas es que el 60% de la gente que veis mis vídeos no estáis suscritos, así que coño, suscríbete, es gratis, dale al botoncito eso. Y además quiero anunciaros que cuando lleguemos a 300.000 suscriptores vamos a sacar todos los free talks, o casi todos los free talks presenciales en un plató como el de Bennett. Así que si queréis free talks presenciales, pues suscríbete a ver si llegamos al objetivo. La segunda cosa es que si queréis ver el 7 preguntas y un reto de Bennett, lo tenéis en la descripción, en exclusiva, en la web de En321. Y responde a cosas como quién cree que va a ganar FMS España, cuál es su mejor batalla o cuál es su mejor rima. Y la tercera es agradecer desde aquí a la gente de Tollómetro por sponsorizar el canal y por apoyarnos en todos los proyectos que tenemos. Así que, dicho esto, os dejo ya con el vídeo. Bueno, y nada, después de esta Inter, bueno, la siguiente temporada de FMS, que por cierto, creo que de todo lo que he visto tú yo rapeando, seguramente el papel que más me gusta es tu segunda temporada de FMS, tío. A mí de lo que es mis batallas, y ya te digo, o sea, considero que hago cosas mucho mejores que la gente no ha visto, porque a mí lo que se me da bien es hacer freestyle libre en momentos que tengo yo de inspiración, que me apetece, ¿sabes? Que no es rapear por inercia o por obligación, ¿sabes? Pero creo que lo que es de mis batallas, de lo que es compitiendo, a mí lo que más me gusta a mí o lo que creo que mejor he ofrecido es esa segunda temporada. Y en parte me ayudó mucho, lo que te digo, el ganar esa Internacional, porque para mí era como, ¿sabes qué? Que quiero ganar esta mierda para como cerrar una etapa, ¿me entiendes? Desde un chavalillo que empezó haciendo batallas, a mí ya estoy viendo que ya no me gustan las batallas y que me las sudan, pero, coño, ya que estoy aquí, ¿por qué no voy a ganar lo máximo que se puede ganar en esta mierda? Y es como, mira, lo hiciste, chaval, y pum, otra cosa. Entonces, para mí ganarlo fue como, de puta madre, porque dije, el año que viene solo voy a ir a la FMS y a la Internacional, es lo que hice, y en la FMS me la suda como quede, porque yo considero que ya no tengo que ganar nada, ¿sabes? Porque ya he ganado esto, entonces, ¿para qué quiero ganar nada más, me entiendes? Y después, por si no quiero ganar, y entonces yo me liberé mucho porque yo dije, voy a ir a la FMS a intentar hacerlo totalmente como me gusta, ¿sabes? Que al 80% más o menos lo conseguí, dentro de lo que es una competición. Y entonces yo me liberé mucho porque dije, a mí me da igual, como si pierdo todas las jornadas, yo esta temporada me quiero quedar a gusto con mi papel, que es lo que no me había pasado el año anterior, ¿sabes? Con lo que digo, no me gusta la batalla con Chuty, y me veo la batalla a lo mejor con, yo que sé, con Khan o con Menag, y me gusta muchísimo más, mil veces más que lo que hice con Chuty, ¿sabes? A nivel sonido, a nivel rap, que es lo que a mí me importaba ya en ese momento. Y que después de esa temporada incluso hay mucha gente que valora muchas cosas que a mí me molan, pero por ejemplo, imagínate, tu batalla con RC, la temática de Leyendas Urbanas creo que está muy guapa y es igual con lo que más queda la gente, pero en esa misma batalla tienes un minuto, que creo que es el segundo, que acabas con una rima que le dices, hermano, contra mí no puede, ellos van en Mercedes, yo a Mercedes de lo que me sucede. Claro, claro. Yo a mí, mira, de mis batallas, normalmente lo que más me gusta son detalles, bro, que a la gente no le gustan y a la gente le gustan cosas que a mí no, ¿me entiendes? Claro. Porque yo ya tengo otra mentalidad, yo valoro otras cosas, yo intento que sea lo más parecido a un tema, hermano, realmente, ¿sabes? Y entonces yo valoro otro tipo de cosas, no solo en mí, en otra gente. Yo hay veces que veo a gente meter detalles que digo, ¡buah, qué guapo ha estado esto! Y la gente está pendiente de otras cosas, ¿sabes? Pero por eso te digo que a nivel equilibrio entre lo que es freestyle y competir, creo que mis mejores batallas a gusto mío personal, mi mejor papel de eso es la segunda temporada de FMS, yo creo, sí. Y en esta segunda temporada, de cara al final, la última jornada, bueno, de una de las batallas más famosas, la que tuviste con Gacir, en el pretexto de esa jornada, creo que casi todo el mundo pensaba que iba a ganar Gacir, porque también en todas las jornadas, si mirabas los PTBs, él era el MVP en casi todas, entonces por estadística tenía pinta. Y de hecho tú mismo habías dicho, creo, en unas declaraciones como la jornada antes o dos antes, que por ese mismo tema de los PTBs que veías muy difícil ganar la batalla. Sí, que por puntos lo lógico era que ganase. Mira, yo toda esta temporada de FMS, como te digo, estuve, que me daba exactamente igual el resultado, yo estaba intentando quedarme a gusto con mi papel. También tengo una cosa, una vez que fue la final dije, pues la voy a ganar, hermano. Quiero decir, a mí me la sudaba, pero si resulta que al final de temporada, después de estarme la sudando, y de ir a todas las jornadas como si nada, yo entre jornada y jornada hubo días que no había rapeado, ¿sabes? Yo recuerdo terminar la jornada con RC y la siguiente era Mister Ego, de RC a Mister Ego no rapeé ni un día, ¿sabes? Y yo me acuerdo de pensar contra el Mister Ego, pues a ver, ¿qué hago? Porque llevo un mes y medio sin rapear, ¿sabes? Pero yo ya que me vi en la final dije, se la voy a ganar, ¿sabes? Y para mí fue un poco por lo que dijo el Babi, que fue el único que apuesto por mí prácticamente, en plan, que lo ha dicho él alguna vez, que todo el mundo era en plan, Gazzir, y Babi dijo, hay que pensar también que este cabrón ha estado aquí que se la suda, ¿sabes? ¿El Babi apuesto por ti? No es que apostase por mí, me refiero, que no es porque no se apostó, no... Sí, pero que no lo había tan claro. Me refiero, que hubo una conversación así muy grande, mira, yo no estaba, obviamente, ni nada, en plan, donde hubo mucha gente diciendo, es de Gazzir 100%, y Babi fue de los pocos que dijo, bueno, ojo, porque hay que ver cómo viene este cabrón, que si viene en serio yo le veo capaz de tal, ¿sabes? Obviamente no apostar, en plan, decir, va a ganar este ni nada, porque encima el Babi era jurado, ¿me entiendes? Pero que fue como la típica conversación de nada, es de Gazzir seguro, y Babi dijo, ojo como venga, porque lo mismo se la suda que no, ¿sabes? Y yo en verdad el Gazzir sabía que le iba a ganar también, bro, yo ese día dije, a este le voy a ganar, ¿sabes? Y en verdad le gané fuera, bro, le gané fuera, antes de la batalla, porque Gazzir estaba nervioso, bro, estaba fuera, hablando con Pablín de un lado, para el otro, no sé qué, pim, pam, yo estaba más tieso que un roble, hermano, con los cascos, fumando, mirando la luna tranquilamente, y con una cara de seriedad, hermano, yo ese día, bro, iba a ganar, y punto, porque dije, ya que estoy aquí, encima, ¿qué? ¿no confía nadie en mí? Pues espérate, que os lo explico una vez más, o sea, y sabía que iba a ganar, tenía la misma sensación, hermano, ese día yo sabía que iba a ganar el Gazzir. Qué guay, o sea, bueno, y además, es que, yo creo que la presencia que tuviste ese día... Y ese día sí me lo tomé en serio, fue el único día de FMS España temporada 2 mía que yo me tomé en serio, el único, no es que los otros no me lo tomen en serio, pero que esos días he ido en plan, a intentar hacerlo lo mejor posible, pero a lo mío, y ese día sí me lo tomé en serio. Pero no creo que ese día fuese, como hablabas antes de la Inter igual, que ibas como a ganar y renunciaste en parte igual al nuevo estilo, yo contra el Gazzir rapease. No, ese día fui a decir, voy a hacer mi movida, pero en serio, bro, te voy a explicar cómo se hace esto, tú qué haces eso, o sea, si para mí esa batalla es al final, porque él lo hizo muy bien, para mí esa batalla es dos estilos muy distintos llevados a un nivel muy alto y ya tú decides, pero yo creo que en sensaciones yo como que dejé claro de esto está por encima de lo que tú haces. Que no es que sea así, yo te digo la sensación que yo transmití de decir, yo creo que una persona que no sabe de freestyle, le enseñas nuestra batalla, le preguntas quién ha ganado y te dice que yo, por sensaciones de lo que te transmite en el momento, que también es muy importante. Sí, pues no solamente el nivel técnico, métrico, no sé qué, es que la batalla argumental puramente, que es ya lo más básico y principal, creo que la ganaste muy largo. Pero vamos, que igual que yo, cuando me enfrenté a Asesino, como he dicho antes, no estaba preparado para algo así, yo nunca había estado en una cosa así, Asesino me llevaba un aventaje que flipas, pues Gazzir, aunque ya estaba en la FMS, ya era considerada élite y todo, nunca había estado en una final de nada, ¿me entiendes? Y yo te lo digo, le vi fuera antes de la última batalla, yo no entré, me quedé ahí fuera y el Gazzir, bro, le comían los nervios, estaba nervioso, estaba inquieto, estaba... Sí, pero no estabas preparado para... Yo estaba segurísimo, ¿sabes? Y fue cruzar una mirada ahí fuera para que tú me entiendas y yo, si yo... Desde esa mañana, ese día me levanté y sabía que le iba a ganar, hermano, igual que en la Nacional, igual que en la Inter, yo cuando he ganado cosas de esas, sabía que las iba a ganar. Y si no lo sé, voy jodido y digo, mierda, tío, hoy no voy a ganar, ¿sabes? Está guapo elaburado esa, tío, te quitas muchos problemas. Me pasa con muchas cosas de la vida, ¿sabes? Me pasa con muchas cosas. Hay competitos donde ni me pasa ni nada, hermano, ¿me entiendes? Pero bueno, yo qué sé. Sí, que momentos excepcionales... Yo sabía que le iba a ganar al Gazzir, bro. Y bueno, y el outfit también que llevas ese día, cuidado, ibas... Ahí yo he visto, bro, pila de conspiranoicos del Bennett, hermano, contra el Chuty, y se puso una camiseta de los Raptors porque, claro, habían ganado el anillo. Digo, mira, la camiseta contra el Chuty me la habían regalado esa semana en una tienda de básquet que me gusta a mí. Y abrí el armario, dije, esta está guapa, y me la puse. Y contra el Gazzir lo mismo, ¿no? Se lo ha puesto por, claro, la seriedad de su pose, el discurso. Pero qué pose, hermano, si ese outfit me lo compré para Nochevieja. Que en Nochevieja, en la fiesta después de, ¿sabes? De las uvas, de estar ahí, que estaba en mi casa bebiendo con gente y tal, me dijeron, vete así a una jornada, no sé qué. Y yo antes de saber ni que iba a ser con Gazzir ni nada, bro, si te estoy hablando de Nochevieja, dije, venga, pues para la última me voy así vestido, tal. ¿Sabes? Yo me vestí así porque lo prometí en Nochevieja, ¿sabes? Y de hecho estuve dudando hasta el último momento ir así porque no es como... Yo suelo ir, yo no voy cómodo si no voy en chándal normalmente, ¿sabes? Y me acuerdo que estuve dudando hasta el último momento y dije, bueno, venga, anda porque os lo prometí y lo voy a hacer, voy a tener palabra. Pero yo en verdad, no es que, ¿sabes? No fue una vaina premeditada. Eso fue en la fiesta de Nochevieja que me dijeron, vete así. Y dije, venga, pues a la última. Sí, a ver, yo no me imaginaba a ti en tu casa pensando, guau, tío, voy a intentar un rollo más serio para ir a... Bueno, y...